¡Metro! Si hubiera que poner puntos por el juego en equipo, vamos a ver, cuando aquí salen todos más o menos juntos, al principio unos cuantos juntos, Dos Santos llega y se mete ahí en medio intentando de fuera, o que no lo entendéis, es que tenéis que salir todos juntos agarrados y aquí luego la gente, ah pues yo me uno por allí, venga volvé a vuestro sitio, ¿Quién ha ganado? ¿Quién lo ha hecho peor? Los dos, lo había hecho fatal los dos, había gente uniéndose en los dos lados a mitad, venga, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Impar! ¡Era impar! ¡Ya lo he solucionado como hace yo! ¡Ya me ha llegado el mensaje a la banda! ¡Mmm! ¡Pero tenemos un pequeño problema ya prácticamente! Hay una carpeta en la silla, esta es la que hemos compartido abajo, pero ahora ya he visto la silla. ¡Vamos! Un pequeño silencio y ya. Ya he habido. ¡Y luego nos falta unos dos sin que! Los del día del patrón. ¡¿Cuántos ganas, por mí?! Porque... ¡eh! ¡Venga, poneros para contar! Estado de 30 y 35, pero nos han quitado 5 por la gana. Pero 5. Tiro. Pero 5. Y hay 20. O sea, claro. Bien, venga, poneros cada uno en vuestro sitio rápido que ya nos queda la contabilización final. ¿Vosotros habéis llegado a cinco? ¡Sentaros todos, sentaros todos! Excepto los que hayan llegado a cinco, decidle cinco para ese lado, ¿lo has contabilizado? Vale, pues entonces, ¿vosotros también habéis llegado allí a cinco? ¿Cinco para este lado también? Sí, aquí es el de Martina, cinco. Y ahora, todos los demás, lo que vamos a hacer es contabilizar lo que aquí hay, uno, dos, tres y cuatro, suma cuatro a los pares, a ese, cincuenta y cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, once, quince, y quince al otro lado. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Lo que significa... ¿El qué, perdona? No, es que conforme tienes, tú aquí estás en la pica uno, un punto, en la pica dos, dos puntos. ¿Vale? Por eso es, cuatro de aquí más los otros que van sumando. Entonces, ahora mismo nos queda poco tiempo y hay que darle opciones de que puedan ganar el grupo impar. Todo o nada, un todo o nada. Y lo otro exactamente igual. Nos jugamos los diez puntos impares. Solamente ganáis con que lo hagáis bien. Vamos a decir la palabra, o ganáis los pares si lo hacéis bien. Va a ser uno grupal. Metro. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 No hay forma, soy un desastre. o habéis soltado un desastre pero se habéis soltado todo luego mirad el bar luego mirad el bar asentaros, venga pero asentaros, ¿dónde?